Rosy mano a mano con el lateral, saca bien Cotunio que mete la pata, igualmente le queda el carbonero Viene para el pato, vuelve a recibir el 7, acomoda para el remate, va para Abel Hernández Saca Deportivo, muy bien, adentro del área haciéndose cargo de la pelota Y ahora viene Largo, balonazo en dirección de Cantira Venía buscando Maximiliano, saca el zaguero de Peñarol Y vuelve a tomar, recibe el ataque, está esperando Rosy, lanza el centro, avala, envío, rebote Le queda Cantira, le queda Cantira Y ahora se viene Depor, la peinada de Borges, acá la tiene Borges Cuidado que se viene Deportivo, atención que la tiene el conjunto de San Carlos En cara hacia el medio, viene Fernández, va a Tomás, le queda Cantira, a ver el remate Gol 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 De Deportivo Maldonado, de contragolpe liquida el número 10 Muy buen remate de la futura del área Y pegado al palo de Tiago Cardoso Se mete la pelota, es el 1 a 0, está ganado el equipo visitante Fútbol Multimedia Sí señor, y qué lindo gol de Maxi Cantera Primero todo lo genera Borges con una peinadita preciosa ganándole al zaguero central de Peñarol Después la pierde Pablo López que no llega al cierre Y agarra Maximiliano Cantera con esa técnica, esa definición Ese golpe sutil de botín derecho esquinando bien abajo el balón al palo izquierdo de Tiago Cardoso Que no llegó, se pone en ventaja el Deportivo Maldonado y es sorpresado Y usted habla de lo bueno de este gol y yo hablo de lo malo Qué mal que defendió ahí por banda izquierda Peñarol Pablo López que no tiene para ese pierna derecha No pudo rechazar ese remate Y que ahí Tomás Fernández tocó muy bien para Maximiliano Cantera Que con un derechazo muy esquinado sobre el palo izquierdo de Tiago Cardoso Pone un gran gol y pone el 1 a 0 y merecido para Deportivo Maldonado Es el tercer gol que hace Maxi Cantera en el torneo Y el sexto gol que recibe Peñarol Estás escuchando Fútbol Multimedia por montevideoonline.com.au Y la gran cadena de emisoras en el interior del país Carbonero robando la pelota del fondo, le va quedando Ramos Ramos que cruza largo, balonazo La viene a buscar el Pato Sánchez que la baja de derecha Acá está el Pato, cruza por el medio Abel Hernández, le pega el Pato Sánchez ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Peñarol! Tremendo zapatazo Si al anterior había sido de Jano Este gol se duplica Muy buen zurdazo allí de Sánchez El Pato que marca la igualdad Y ahora el partido está 1 a 1 ¡Fútbol Multimedia! Y hay algo que marca la técnica La categoría del Pato Sánchez Un hombre que es derecho, que es totalmente diestro Trasladó con su pie izquierdo Y remató también de zurda Metiendo la pelota abajo En rincón derecho Del arquero Reyes que se estiró Que llegó a tocar la pelota Que no lo pudo mandar al tiro de esquina Empata bien Peñarol Empata el Pato Sánchez Y un jugador que es derecho Pero que le pega muy bien con absolutamente las dos piernas Así que trasladó muy bien en la mitad de la cancha El Pato Sánchez Nadie lo salió a marcar Y le quedó para la zurda el remate Y aproximadamente 25 metros Convirtió ese gran gol para el club atlético Peñarol Y también sentido Me parece que pidió el cambio ahí Pero Peñarol que convierte rápidamente El empate de este partido Segundo gol del Pato Sánchez en el torneo Cuarto gol que recibe el Deportivo Maldonado Estás escuchando Fútbol Multimedia Por montevideoonline.com.au Y la gran cadena de emisoras en el interior del país Para el cierre del partido En esta soleada tarde Veraniega todavía En nuestra República Cuando está saliendo Guillermo Reyes Ahí le pega Reyes Se viene la evolución de Peñarol La toca a su rena derecha Acá llega Peñarol La domina la Quintana La mete larga Atención Por aquel costado llega el centro Va el envío Le quedará el sol ¡Gol! 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 De Peñarol Gol de Matías Arezzo Desde el banco Pero si es titular Es titular No hay ninguna duda Así llegó otra vez Por dos Peñarol Suma el segundo Matías Arezzo Un centro bien colocado Desmarcado el chiquito Y ahí el juvenil Jugador de Peñarol Marca la desigualdad En el encuentro Pone en ventaja El carbonero Que por primera vez En el partido Se encuentra arriba En el tanteador ¡Fútbol! ¡Multimedia! Sí señor Y qué lindo gol Que mete ahí Arezzo Tras un muy buen pase Un muy buen centro De Oscar Cruz Que fue quien Por el sector derecho Ese sector derecho Que lo tuvo a maltraer Durante todo El partido El deportivo Maldonado Bueno fue Cruz El que llegó a meter Esa pelota Y fue Arezzo El goleador Que tiene Peñarol En este semestre La coloca abajo Lejos De un Reyes Que la miró pasar Peñarol se pone en ventaja Y gana bien El campeón del siglo Y todos los fines de semana Son Día Santo Para Peñarol Porque apareció nuevamente San Arezzo Para el conjunto Carbonero Gran centro Como decía De Oscar Cruz Y apareció solo Por el segundo paro Arezzo Para convertir El 2 a 1 Para Peñarol Gol número 7 De Matías Arezzo En lo que va Del campeonato Quinto gol Que recibe Deportivo Maldonado Estás escuchando Fútbol Multimedia Por montevideoonline.com.au Y la gran cadena De emisoras En el interior del país Y muy bien Ahora tendrá que